¿Qué es el vehículo de San Martín? Bien, ¿y finalmente? Este vehículo fue encontrado hoy en la mañana, en cercanías del basural de esta ciudad, totalmente incinerado. ¿Hay alguna pista, alguna investigación? Estamos investigando, tomo intervención el juzgado en turno y bueno, estamos a la espera del resultado de las pericias y otras diligencias que hay que practicar. Se recibió el llamado de una persona que estaba arriba de las torres, ubicada en el ferrocarril aquí de Allen, manifestando que se iba a arrojar. Así que bueno, se montó un operativo con bomberos, gente del COER, el hospital y de las comisarías para impedir a este señor que se largara. Gracias a Dios bajó por sus propios medios, así que no hubo que lamentar nada, así que solamente el hombre manifestaba que le habla con la fiscal. Así que ahora en este momento está siendo atendido en el hospital. Reclamaba la presencia de la defensora penal de la Defensoría Número 7, conociendo en la ciudad de General Roca. Bueno, arrojando hacia el vacío dos carteles que bueno, anunciaban que si no se accedía a lo que él solicitaba, se iba a arrojar. Hay que aclarar que es una persona que tiene algunos problemas físicos y bueno, cuesta hacerse entender y que él entienda también, ¿no? Por lo tanto, bueno, se ve que no había tenido una buena comunicación entre sus familiares. La defensora de este joven, quien está detenido, justamente en el día de ayer había estado acá en la unidad visitándolo, interiorizándolo de la situación procesal de él. Y bueno, con una falla de comunicación se llegó a esta situación, ¿no? Gracias.